Lo que ves es lo que soy. ¿Qué esperabas? Una chica perfecta que no tiene problemas, que su vida es maravillosa y que le cae bien a todo el mundo. Porque déjame decirte que no es así. Soy una chica con problemas, con muchos problemas y defectos, miles de defectos. Soy una chica que cuando quiere a alguien se entrega al máximo con esa persona. Soy una loca que a veces necesita que la escuchen. Una chica que ama hacer reír a los demás porque no quiere que se sientan como ella se siente a veces. Y es que así soy yo, imperfecta, alocada, borde a ratos. Muy pesada. Si lo que esperabas encontrar en mí era una chica ideal, déjame decirte que no es así. Pero eso sí, te puedo asegurar que aunque no sea tu chica ideal, aunque no sea perfecta, harías todo lo imposible por hacerte feliz. Pero también creo que la perfección no existe, ¿no? Cada persona destaca por esas imperfecciones que le hacen única. Y lo que ves es lo que soy.